Hay una exigencia. Yo todavía vi un video de Selena Gómez, perdón, me voy allá por las ramas, pero vi un video de Selena Gómez que dice tipo, yo tengo estándares, yo tengo estándares. Sí, Selena, sí, Selena, I'm with you. Yo estoy esperando que la vida me ponga delante una novia a un novio chef. Yo quiero estar en una novia con un chef. Quiero comer increíble. Quiero otras cosas increíbles también. Pero sobre todo quiero comer increíble. No quiero alguien que tenga gracia para cocinar, que no es lo mismo. Bueno, me defiendo, creo heladera, tengo dos cosas, entonces veo que puedo hacerle a mi novia que no sabe cocinar, pobrecita. No. Chef. Quiero que seas chef. Es mucho pedir, es mucho pedir. Yo sigo en las redes a chefs. A ver si nos tiramos ahí una onda, a ver si... Connecticut. Gente de Illinois. No te llego. Hay gente que prioriza... Quiero que seas buena gente. Lógico. Está muy bien. Hay gente que prioriza... No sé. Que sea rebuena. O rebueno. Que vaya al gym. Bueno. Sobre gustos. Digo, hay gente que cada uno va... Yo quiero que sea chef. Profesional. Y acá estoy comiendo huevo revuelto hecho por mí. Chau. Chau.